Dale amigo, a entrenar. Dale, dale. Saca el tiburón, saca el tiburón. Che, falta el peso ahí. A ver, dale, me sacó el peso. A ver, te lo robaron. A ver, me robaron el peso. Dale, que estás catabolizando, dale. ¿Cuánto está levantando ahí? Ahí está levantando unos 34. No, casi yo. Sí, un poco menos. Música Amigo, estás en músculo, eh. A ver. Codeto. Tengo sangre. A ver, estás bien, eh. Pienso que no hacemos wiser todavía. Imagínate si le damos de comer al tiburón.